Pocos momentos de la historia fueron tan importantes. El lugar exacto, en el momento justo. Una bisagra en la historia de la música nacional e internacional. Sucedió en las Toninas. Toninas Fest, Love & Music, el documental del concierto más grande de la historia. 1.500 bandas, 9.865 músicos, 600, una más y no jodemos más. 17.894 horas de música en vivo y 74 espectadores. Toninas Fest, Love & Music, el documental. Con testimonios exclusivos de sus espectadores. Una masa, loco, una masa. Divino, divino. Los músicos, uno más churro que otro. Estuvo bien. Pero si tocaba la marumba de Alberto, era perfecto. Un momento increíble, pero lo que más me emocionó fue el show de las marumbas de Alberto. ¿Entendés, loco? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Toninas Fest, Love & Music, no te lo pierdas. Próximamente en los mejores recitales. Ooooh! ¡O! ¡Gracias!